¿Qué es eso? Eso es queso ¿Qué es eso? Eso es ¿Qué es eso? Eso es queso ¿Qué es eso? Eso es Eso no, no, no Eso no es un queso Eso no, no, no ¿Qué es eso? Es una lechuga ¡Eso es queso! ¿Qué es eso? Eso es queso ¿Qué es eso? Eso es ¿Qué es eso? Eso es queso ¿Qué es eso? Eso es Eso no, no, no Eso no es un queso, eso no, no, no ¿Qué es eso? Eso es un tomate Es una lechuga, eso es queso ¿Qué es eso? Eso es queso ¿Qué es eso? Eso es ¿Qué es eso? Eso es queso ¿Qué es eso? Eso es Eso no, no, no Eso no es un queso, eso no, no, no ¿Qué es eso? Eso es un brócoli Eso es un tomate, es una lechuga Eso es queso ¿Qué es eso? Eso es queso ¿Qué es eso? Eso es ¿Qué es eso? Eso es queso ¿Qué es eso? Eso es Eso sí, sí, sí Eso es un queso Eso sí, sí, sí ¿Qué es eso? Eso es queso ¿Qué es eso? Eso es queso ¿Qué es eso? Eso es queso